Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La noche del jueves, en la comunidad de la Guama de Cambita el Pueblecito en la provincia de San Cristóbal, una mujer identificada como Ana Miriam Lorenzo de 50 años, falleció mientras mantenía relaciones con un hombre en un hotel. Según informes no confirmados, la mujer habría sufrido un infarto cardíaco durante el acto debido a una condición cardíaca preexistente que se agudizó con la emoción del momento. La pareja había ingresado al hotel la entrada la noche del jueves para llevar a cabo su encuentro íntimo. Posteriormente, las autoridades policiales y una médica legista se presentaron en el lugar para levantar el cuerpo sin vida de la mujer. Por otro lado, la joven Sugei Estefani de la Rosa se encuentra en un estado delicado de salud luego de haber sido herida de múltiples por su expareja en el sector María Auxiliadora. Actualmente, está siendo tratada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Francisco Moscoso Cuello, donde se encuentra bajo ventilación mecánica debido a las graves lesiones que sufrió en manos, cuello y tórax. Según los informes médicos, la paciente presentó una lesión en la tráquea y los pulmones. Lo que ha requerido su intubación y el uso de ventilación mecánica para mantenerla estable. Además, se sabe que la joven tenía una prueba de embarazo negativa en el momento del incidente. El equipo médico especializado está monitoreando constantemente su estado de salud y trabajando para estabilizarla. La familia de la afectada se encuentra muy preocupada y pide a las autoridades que se haga justicia en este caso. Mientras tanto, el agresor se encuentra bajo custodia policial y será llevado ante la justicia para enfrentar cargos por su brutal ataque contra su expareja y el esposo. En cuanto. En el día de ayer jueves, dos mensajeros de la empresa Caribe Express fueron objetivo de un robo por parte de tres hombres fuertemente armados, quienes les quitaron la cantidad de 10 millones de pesos que transportaban desde Barahona hasta Pedernales. Al reportar el hecho, los empleados fueron puestos bajo investigación por la Dirección Central de Investigación, DICRIM, de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional. De acuerdo a informaciones ofrecidas a los medios, los empleados lograron identificar a uno de los asaltantes, por lo que la entidad ha dispuesto su búsqueda en lo que trabaja en la identificación de los demás responsables del robo. Como si se tratase de una película de acción al estilo tarantino, los mensajeros relataron que fueron interceptados por los asaltantes cuando éstos cerraron la calle simulando ser trabajadores, y luego fueron encañonados con armas de fuego para proceder al atraco. La suma de dinero, cuya cantidad debe ser comprobada por la autoridades, era transportada en un vehículo privado de la entidad dedicada al envío de remesas y canje de divisas.